Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Se ha escrito tanto sobre el tema de la felicidad. Hay tantos libros, incluyendo algunos míos, que hablo sobre ese importante tesoro que todos buscamos, pero que no todos lo encuentran. Y a veces está tan cerca de ti. Desafortunadamente, mucha gente muere sin haber dicho o sin haber expresado o haber vivido lo que es la auténtica felicidad. Por favor, quédate conmigo en esta emisión de Por el Placer de Vivir, porque te prometo que va a ser un programa como todos, digno de escucharse de principio a fin. Viene con todo Eduardo Macé, conferencista, escritor, autor del libro Las Trampas de la Felicidad. Y te viene a dar alguna de esas trampas en las cuales todos caemos cuando queremos entrar a ese estado de satisfacción llamado felicidad. Pero también dice que hay nueve transformaciones que deberíamos de tener para poder encontrar más fácil ese tesoro llamado felicidad. Va a estar muy interesante el programa. Te pido que por favor te quedes, que no te vayas. Te aseguro que todos y cada uno de los temas que preparamos para ti son precisamente pensados en situaciones que vivimos todos actualmente. Sobre todo la incertidumbre, el dolor, el miedo. Claro, claro, lo que más destruye es no saber el futuro, ese futuro incierto, esas decisiones que otros toman y nos están afectando. Esas decisiones que quisiéramos que no nos dolieran tanto de personas allegadas. Y cuando es un hijo ni se diga, cuando son tus padres, tus hermanos, tu pareja. Hay situaciones que dependen de mí y hay situaciones que no dependen de mí. Cada que algo te esté mortificando, cada que algo te haya quitado el sueño, por favor dedica un poquito de tiempo para saber, a ver, ¿puedo hacer algo por esto en este momento? No, lo que sí puedo hacer es chambear, lo que sí puedo hacer es amar, lo que sí puedo hacer es tener una mejor actitud ante el momento, ante este instante que sí puede ser fructífero, que sí puede ser para bien. Ah no, pero ahí estamos. Como traemos una mortificación, arrastramos la mortificación a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a tu marido. La arrastra la mortificación a tu trabajo y se complica tu existencia de por sí. Ya venías agüitado, ahora te agüítate más porque estás desgraciando los momentos en los cuales podrías tener una mejor actitud. Recuerda, no hay mejor señal, no hay mejor actitud para poder sobrepasar una pena o sobrellevar una pena que es una sonrisa en tu rostro. Que es el bendecir, agradecer, el tratar a la gente como te gustaría ser tratado, el facilitarle la existencia a los demás, el no complicarle la vida a los demás y verás como los milagros suceden. Solamente se presentan los milagros para aquellos que creen en ellos. Quédate con nosotros con estas transformaciones para ser feliz. Iniciamos por el placer de vivir. Atrévete a liberar tus sentidos. Imagina y descubre todo lo grandioso que está por venir. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya sabes que me gusta mucho compartir este tipo de temas y más cuando se trata del tema de la felicidad. Hay muchos hombres y mujeres que desafortunadamente se van con la finta de lo que es la falsa felicidad. Hay tantas personas que se les olvida que está más cerca de lo que te imaginas. ¿Te acuerdas de ese cuento donde hablan de qué tan lejos o cerca está la felicidad? Muchos ya lo han leído. A mí me llegó a través de las redes sociales en dos ocasiones y se me hace muy ad hoc para el tema que estamos tratando. Es un cuento. Dice, un poco antes de que la humanidad existiera y refiriéndose a los hombres, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, debemos quitarles algo, pero ¿qué les quitamos a los hombres? Después de mucho pensar, uno dijo, ah, ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Pero el problema va a ser, ¿dónde la vamos a esconder para que no la puedan encontrar? El primer duende dijo, vamos a esconderla en la cima del monte más alto de este mundo. A lo que inmediatamente otro repuso, no, recuerda que tienen fuerza y alguna vez alguien puede subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, pues ya sabrán todos dónde está. Otro dijo, vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó, no, recuerda que tienen curiosidad y alguna vez alguien construirá algún aparato para poder bajar y la va a encontrar. Y hasta que dijo otro, vamos a esconderla en un planeta lejano de la tierra. Y dijeron, no, recuerda que les dimos inteligencia. Y un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces todos encontrarán la felicidad. El último de ellos, que era un duende que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás, analizó cada una de ellas y dijo, creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. ¿Dónde? Dinos dónde, dijeron todos. El duende dijo, la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces así ha sido. El hombre se la pasa buscando la felicidad fuera de sí, sin saber que la trae consigo. ¿Qué piensas sobre eso? Pues la felicidad hay que buscarla nosotros, doctor. Aquí la tenemos, aquí estamos. Aquí está dentro de nosotros, desafortunadamente. Nos vamos con tantos espejismos, amigo. La nota del día. Doctor, le quiero compartir. Fíjese que en Estados Unidos una mujer está, pues, muy molesta con un hospital porque ella dio a luz, no alcanzó a llegar a la sala de partos. Ella dio a luz en el estacionamiento del hospital. Es muy común eso. Que es muy común. En muchas ciudades. De hecho, el esposo ahí estuvo haciendo labor de parto mientras llegaban las enfermeras a poder apoyar. Apoyándolo el esposo en la labor de parto. En la labor de parto. Él fue el... ¿El qué? Pues el que ahí estuvo, pújale. No llegaba nadie. No llegaba nadie. Ya después llegaron las enfermeras inmediatamente para poder ayudar al esposo. Pues, obviamente, unos no saben de labores de parto. Más o menos, bueno, yo en mi caso no sé. Doctor, bueno, el caso aquí es que esta mujer recibió una factura de 7 mil dólares, lo cual se le está atribuyendo 1,800 dólares, 2 mil dólares, por usar la sala de parto. Y no la usó. Ella no la usó. Ella es lo que dice. Pero yo ni la estoy usando. ¿Por qué me estás cobrando 2 mil dólares si yo no estoy usando la sala de parto? Y es lo que trae ahorita ella contra el hospital. Bueno, ¿y el hospital qué? ¿Le sigue cobrando eso? Le sigue cobrando eso. Le sigue cobrando. Ella se ha quejado en diferentes medios de comunicación. Han subido diferentes... Mira, lo que pasa en muchos lugares, Joel, de que de repente no revisamos las... Yo no sé si tú eres de los que revisan... El ticket. Mira, tú vas a un restaurante y la verdad yo sí quiero que sepas que no siempre lo hago, pero cuando vas con alguien, permíteme, aunque tú vayas a pagar y empiezas a revisar todo. Oye, yo no pedí esto. Oye, yo tampoco pedí esto. Bueno, a mí me ha sucedido y no revisamos. Ahora imagínate un parto. Oye, fueron 7 mil dólares. Pero ¿de qué? ¿De qué? Oye, si la bebé la tuve aquí en el estacionamiento, nada más estoy usando el cuarto donde me estoy quedando para... Pero bueno, venía en el desglose, utilización de sala de parto. Sí, sala de parto. Dos mil dólares. Bueno, para que se fijen la nota. Chequen bien. Habrá gente que nos sirva y señoras también para que llegue a tiempo al hospital. Bueno, pero ahí en este caso... Son varios hijos y es más fácil que pueda ocurrir una situación como esa. Cuando es primeriza, no tanto. Es primeriza. Ella, le pasó. Gracias, Joel. Muchas gracias. Gracias, Joel. Me permiten una pausa. No te vayas en el tema del día de hoy. ¿Cuáles son esas transformaciones? Nueve, dice que son Eduardo Macé. Que te pueden ayudar a encontrar ese tesoro maravilloso llamado felicidad. Ahorita volvemos. Sigue en Sintonía de Por el Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook. Doctor César Lozano. De veras que la felicidad no es producto solamente de un hecho, de un momento. Algo que se tiende a confundir muchísimo con un concepto tan serio como es la felicidad. Me duele reconocer y ver que hay tantas personas que se van con el espejismo de lo que es la falsa felicidad. Comprar algo, claro que nos alegra. Ir a un viaje, por supuesto. Encontrar a la persona que dices que te va a dar la felicidad en tu vida. Error garrafal. No, traigo yo tanta felicidad que tengo para compartir. Pero además, si agregáramos esto. A ver, son cosas simples. Son hábitos sencillos, pero que no los vemos como tal. Perdona. Me perdono. Dejo ir. Dejo ir a quien ya no quiere estar conmigo. Voy a priorizar la paz y no siempre la razón. Porque a veces por quedarme yo con la razón, pierdo mi paz. Además, voy a redefinir mis valores. Voy a sonreír un poquitito más. Si sonrío mucho, bueno, un poquito más. Tampoco en los velorios, tampoco te la bañes. Voy a dar más las gracias de lo que normalmente hago. No me voy a presionar por no ser la persona perfecta que los demás quieren que sea. Se vale equivocarse. Se vale regarla. Es natural. Y además, voy a intentar de vivir más en el presente comiendo despacio. Ay, hasta me mordí la lengua porque yo como muy rápido. Pero es una de las estrategias para empezar a vivir en el aquí y en el ahora. Ahora, come despacio, disfruta cada bocado. Voy a ser consciente lo inconsciente. Cuando me siente afuera de mi casa y si tienes la oportunidad de estar en un lugar tranquilo, con un parque enfrente o ir a un parque a ver los árboles. Pero no nada más estar ahí a visualizar, a observar, a darme cuenta de lo que me rodea. Eso es empezar a sentir más el presente. Vivimos tan acelerados, vivimos tan dolorosamente en un futuro en lugar de vivir en un presente. Espero que estas recomendaciones te sirvan de alguna manera. Y más las que vamos a compartir en un ratito más con mi amigo Eduardo Macé. Y que son recomendaciones que te van a servir mucho de cómo poder hacer algunas transformaciones para lograr ese tesoro maravilloso llamado felicidad. Antes de continuar con este tema de transformaciones para ser feliz, agradezco a la gente que se comunica al 110973 o 01800000973, obviamente sin costo. Transformaciones para ser feliz. Isabel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Muy bien. A ver, ¿alguna transformación que tú hayas hecho cuando andabas bien aguitada, bien depre para poder ponerte las pilas? ¿Qué es lo que a ti te beneficia, te ayuda, amiga? Mire, me beneficia mucho el hacerle mi pieza en mi cuarto, de ropa, de recuerdos, de cartitas, fotos. Oye, pero no te deprime cuando, si te mandaron a volar en el amor, no te deprime andar encontrándote los recuerditos. Al contrario, de puro coraje los saco, vámonos. A limpiar. Estás igual que mi abuela, doña Pola, cada que yo andaba aguitado, le decía, ando bien triste a limpiar, órale, a barrer. Espera, sí funciona, es en serio. Yo saco todo, obviamente veo cosas y lloro, pero lo voy destacando y sé que ya nunca más lo voy a volver a ver y pues me hace sentir bien. Obviamente después de esa limpia, pues me doy mi manita de gato personal, ¿verdad? Me baño, me voy, me hago pericure, manicure tinte, algo que me levante el ánimo. O sea, tú dices que cuando anda uno triste una transformación debería de ser echarle producción al cuerpecito. Tanto físico como emocional, las dos. Las dos. No nada más una, sí, claro. Y mucha gente hace lo contrario, se deja todo, anda sin rasurar cuando es hombre, todo garrapastroso, se pone las peores garras. O sea, tú dices, no, órale, lo mejorcito. Sí, no, pero obviamente esas personas tienen, me imagino que su tiempo de duelo, ¿verdad? Y es válido, pero hay otra gente que se tira al piso de que tenganme cariño, lástima, nada de eso, no. No, yo no soy así, yo me tengo que aliviar sola, si no nadie me va a ayudar, entonces solita, emocionalmente, me digo, hago limpia de todo lo que me encuentro, que ya no sirva, que ya no, y cosas que no sean de ahí del uso dicho muerto, ¿verdad? Pero lo saco y créeme que ayuda. Ahora, pues si me voy a, no nada más en cada depresión me voy a estar invirtiendo millones o miles de pesos en medicina y manicure, pero de vez en cuando ayuda, doctor, mucho. De verdad, yo sí lo recomiendo. La recomendación es aceptada, amiga, porque yo sí creo que cuando más aguitados andamos, aparte de la técnica que yo he recomendado en mis conferencias de Empieza Actuando y Terminarás Creyendo, actúo como si las cosas fueran bien y mi subconsciente se la cree, también lo que estás recomendando, pues bueno, a ti te ayuda y creo que a muchas mujeres también, ¿eh? No, y ¿sabes qué tan bien? Pasa el tiempo y me siento bien, me siento animosa, me siento con energía, alegre, feliz, y me habla el suso dicho, no, mi rey, ya no tengo tiempo para ti. Se llama, eso se llama autoestima. Autoestima bien elevada y me la levé yo, no necesito que alguien más, ni un psicólogo, ni nadie más me venga y me ayude. Espérame, pero ¿y luego si se te pela para siempre? Ah, pues él tuvo la bronca, él me perdió, yo soy aquí la que valgo, yo no soy la que valgo mucho, él me perdió por menso, se fue por otra, no quiero decir el nombre mal, pero otra mujer suelda, ¿verdad? Y tú dices hasta aquí. Sí, mi rey, pues, y deja tú que, o sea, que al hacer esas cosas te das cuenta del valor que, o sea, que le ponía, del valor sobrevalorado. Lo sobrevalorabas, lo sabroso. El tipo, cuando en realidad él nunca te valoró a ti, o sea, a mí. Entonces, llega, no, mi rey, o sea, yo valgo mucho, tú me dejaste por otra, no, mi rey. Las obras, como dice usted, bárate a otro lado. No, esta mujer anda bien gallona, ojalá y te haya oído alguien que necesitaba escuchar esto, Isabel, ¿eh? Pues es que es el pan de cada día, de veras, de muchas personas, y hay muchas chavas que no se quieren y le ruegan al pelado. Y no, doctor, no estamos panas rogando. Ya quedó claro, amiga, te agradezco mucho que hayas llamado al teléfono, amiga. Gracias por... No, no, de nada. Oye, y gracias por estar escuchando el programa, amiga, muchas gracias. Es un placer, de veras, me alegra usted la tarde y la gente que también que le llama. Pues uno aprende, la verdad, de otros casos, y ayuda mucho. Y yo ya, ya ves, ya aprendieron también de ti, Isabel. Ah, pues qué bueno, me da mucho. Así es esto, doctor. Usted nos ayuda, nos conecta a todos, y todo el mundo aprendemos de todo. Bendiciones, amiga, gracias. Igualmente, por hacer un abrazo. Gracias. 110973 o 01800000973. Gracias a la gente que me sigue en Facebook, que me envía sus mensajes en Twitter, arroba DR César Lozano. Esto es El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. Un gusto tener en El Placer de Vivir a un conferencista internacional con especialidad en ciencia del bienestar integral. Maestro, conferencista, conductor de segmentos en televisión a nivel internacional. Mi querido amigo Eduardo Macete, saludo con gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? César, siempre, yo sabes, es un gustazo estar contigo. No, no, no. Todo el gusto viene de este lado. Amigo, querido, felicidades por tu nuevo libro, Las Trampas de la Felicidad, que está buenísimo, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un libro muy especial, yo sabes, es un libro, es un nuevo bebé. Es un nuevo bebé, y claro, y este bebé como que está gateando muy rápido, ya empieza a caminar porque se ha vendido como pan caliente y lo puede encontrar la gente en las principales librerías y además a través de las plataformas de libros electrónicos. Oye, en los libros... Amazon, Barnes & Nobles, iTunes, todo, ya está listo por todos lados. En todas las plataformas. Nueve transformaciones que tú das en tus seminarios a todo el público para poder encontrar ese tesoro llamado felicidad. ¿Cuáles son, Eduardo? Empiezan desde aprender a conocerte, entender quién eres, cuál es tu realidad, manifestar qué es lo que quieres, entender y saber cómo estás compuesto y cómo funcionas porque no puedes respetar lo que no conoces, trabajar en tu visión de la vida, en tu evaluación de tus eventos, entender lo que es el poder del tiempo y darle valor a lo que es más importante para ti en tu vida. De todos estos nueve puntos que tratas en tus seminarios, en tu libro, el nuevo libro que se llama Las trampas de la felicidad, ¿cuál quieres hacer énfasis el día de hoy que le sirva a nuestro público, que le sirva como una especie de terapia a corto plazo para ponerlo en práctica y ver qué verdaderamente funciona, amigo? Uno que es muy importante, que hace que la gente a veces se encierre y no salga, que es el que tengan ellos una diferencia entre culpa versus vergüenza. Un ejemplo, yo me llevé una pluma de tu oficina la otra vez que fui a visitarte, me doy cuenta y digo, soy un ladrón, eso es vergüenza. Si veo la pluma y digo, uy, me llevé una pluma, pido perdón y se la devuelvo a César, eso es culpa. Pero confundimos muchas veces la culpa por la vergüenza y nos quedamos en ese rollo. Y cuando tienes vergüenza, no sales, no hablas. La vergüenza te lleva a la depresión, al suicidio y es muy peligrosa, sobre todo cuando hay gente joven que está buscando explicaciones o encontrarse y no saben cómo decirlo. Oye, es un punto muy importante, fíjate, que no había analizado sobre esa gran diferenciación, amigo. Sí, muy importante. ¿Cuál otro punto quieres enfatizar de estas nueve transformaciones? Yo quisiera hablar también de que el libro habla de las trampas de la felicidad, que es ese círculo vicioso en el que caemos en un afán por buscar constantemente la felicidad. Porque la gente parte de lo que no quiere, ¿no? Y empieza a buscar, a desear cosas. Y cuando haces cosas, cuando te pones a hacer actividades que te hacen sentir bien, te sientes egoísta porque estás haciendo cosas para ti. Y al hacer cosas para ti, sientes culpa. Y esa culpa te regresa a tu punto de partida castigando tu autoestima, cómo se siente tu corazoncito. Y bloqueando tu felicidad, porque hay gente que por la culpabilidad de que es feliz, dice, ay, no, es que estoy educado a que las cosas cuestan mucho y se me dio fácil esto, y empiezas a sentir hasta culpabilidad porque te está la vida dando lo que mereces, que son bendiciones. Es correcto, es correcto. Entonces, no lo sabemos reconocer, ¿no? ¿Cuál otra? Y un afán por buscar, imagínate que para esto, ¿no? Buscas lo que quieres y al hacerlo tomas tiempo para ti, y al tomar tiempo para ti, te sientes egoísta, sientes culpa y regresas a lo de antes. ¿Y cuál es la trampa más grande de la felicidad según tu libro, Eduardo Macé? La culpa. Esa bien decir. La culpa es la fuente número uno de infelicidad. Y la culpa la sientes muchas veces cuando buscas hacer algo por ti y no sabes manejar el egoísmo. El concepto que manejo es el egoísmo altruista, que es el egoísmo donde tú quieres hacer algo por ti, pero para ser mejor para los demás. Pero cuando no haces esa diferencia, caes en esa trampa y solito te castigas. Leí una frase hace poco, yo creo que fue en tu libro, que dice que el egoísmo más fuerte y positivo que puede haber es que todos los demás estén bien para que tú estés mejor. Eso. No, yo tengo una que es padre, que es no te pongas un abrigo para que tu vecino tenga frío. Ponte un abrigo porque así cuando ya estés calentito, puedas ayudar a tu vecino a hacer algo más. Así es. Oye, Eduardo Macé, te deseo todo el éxito con este nuevo libro que se llama Las trampas de la felicidad. Te deseo también mucho éxito con todos los proyectos que tienes en televisión internacional, amigo. Que sigas adelante en esta carrera tan bella que es la de ser conferencista y escritor, amigo. Y tú eres la fuente de inspiración, una de ellas. Amigo, me halagas mucho, amigo. Muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar el público que quiera contratarte como conferencista o que quiera tener asesoría contigo? Gracias. Me puede buscar en info arroba eduardomacé punto com. Mi apellido es con doble S. Info arroba eduardomacé punto com. Y ahí yo encantado recibiré sus correos y estaremos al pendiente de contestarlos prontamente. Me preguntan en Facebook si tienes cuenta de Facebook. Sí, eduardomacé9 con el número. Eduardo Macé. Es mi fanpage. Eduardo Macé es nueve. Ahí también me pueden escribir. Eduardo Macé con doble S. Macé. ¿Ok? Sí. Sí. Amigo, un abrazo y todo el éxito que mereces, Eduardo. Bendiciones. Te mando un abrazo. Muchas gracias, César. Me encanta siempre estar hablando contigo. Igualmente, amigo. Gracias. Bendiciones. Una pausa. Gracias. Esas puntos tan importantes. Fíjate lo que dijo la culpa. El sentir culpabilidad es la principal trampa de la felicidad. Te sientes culpable hasta por todo lo bueno que te da la vida. Ahorita volvemos. Gracias. 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 Que tus malas decisiones y tus malas reacciones del pasado no atormenten más tu presente. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Déjame recordarte para todos aquellos que desean en un momento determinado tener un poquito o un nivel más alto de felicidad, el poder de la intención. Bueno, es que tenemos tres poderes los seres humanos, pero no los usamos. El poder de la atracción, que atraes a tu vida lo que más piensas, lo que más sientes, que ya es muy conocidísimo ese poder. El poder de la aceptación, acepto lo que no puedo cambiar, porque a lo que te resistes persiste. Y el poder de la intención, de darle la intención positiva a la gente. Te la regalo la intención positiva. No fue algo que quisiste decirme. No fue algo que dijo deliberadamente. Se le salió, se le chispoteó, hombre. Te regalo la intención positiva que tenías al no quererme herir. Pero bueno, eres tan imprudente que dices todo lo que piensas. Y es más, dices todo lo que te viene a la mente sin pensar. Ese es un regalo que tú te puedes otorgar. O puedes otorgarle a la gente para que mantengas un nivel de felicidad. El regalo de la intención. O sea, no quiso, no fue su intención herirme. Me quedo con esa duda. Me quedo con esa duda positiva de que no pensó lo que hizo. De que tuvo muchas broncas. De que la situación en su vida personal o laboral no está nada bien. Y pues me tocó que se desahogara conmigo, pero no me lo merezco, por cierto. Tampoco soy quien para que vengan aquí de aventar su basura. Pero no todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Y te aseguro que este tipo de estrategias te va a ayudar a mantener cierto nivel de felicidad. No te enganches. Por eso escribí mi libro No te enganches. Nos atoramos en cualquier bronca. Nos enganchamos en cualquier conflicto. Nos enganchamos sin querer, queriendo en cualquier mortificación que en dos, tres años no va a significar nada. Espero que cambies de paradigma. Es momento de poder encontrar dentro de ti los motivos necesarios para poder decir. Bendigo mi vida. Agradezco lo vivido, lo bueno y lo malo. Hago las paces con mi pasado. Veo qué cosas puedo y no puedo cambiar y sigo adelante. Porque la vida se te está pelando. Ya me voy. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Por favor, recuerda. El problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo. Por el 97.3